38 años, en la cual encontramos un endometrio engrosado. Miren ustedes ahí, hay unas imágenes sonolucentes y de diferente tamaño, entre los cuales hay como especie de tabiques. Le hemos colocado el Doppler y no encontramos vascularidad. La paciente no usa ningún método hormonal, no utiliza ningún método hormonal y sus menstruaciones cada vez son más abundantes. Entonces, esto de acá nosotros lo estamos catalogando, tiene la característica ecográfica de una hiperplasia endometrial de tipo adenomatoso. Así se llama, hiperplasia endometrial de tipo adenomatoso. Miren ustedes en el corte longitudinal del útero, cómo se dispone estas estructuras de una manera quística que comprometen prácticamente toda la cavidad endometrial. El útero es móvil, miren ustedes a la presión, la paciente no tiene dolor, el útero es móvil y no hay adherencias en los planos profundos. Miren ustedes cuando yo deslizo o comprimo el útero, veo de que el útero se desliza sobre los planos profundos. Es una manera de poder determinar si hay adherencias o es un compromiso de un NM más avanzado. Pero aquí no hay, miren, el útero está libre, o sea, quiere decir que es fácil de resecar. Colocando lo que es el Doppler, miren ustedes aquí, el Doppler no pinta, no pinta ningún panículo vascular. Miren ustedes ahí, aumento la ganancia, aumento la ganancia, y no se pinta con un pedículo vascular, por lo tanto, descartamos la segunda posibilidad que podría tratarse de un pólipo endometrial. Entonces nos quedamos con el diagnóstico de hiperplasia endometrial. Y como vemos, unos quistes le podemos hiperplasia endometrial a adenomatosa.